La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva contra uno de varios detenidos durante allanamiento realizado el pasado domingo 3 de marzo en un centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragomenederas que está localizado en la avenida 27 de febrero. Contra Felipe Santiago Toribio, el Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva, medida que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, mientras que contra los demás se impuso presentación periódica y pago de una garantía económica de 100 mil pesos. Supuestamente el grupo forma parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y evasión de impuestos. Durante el allanamiento se ocuparon decenas de máquinas tragomenedas, también armas de fuego, municiones, considerables sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos dominicanos como en dólares norteamericanos.